Aquí es donde metemos todos los pedidos de las ventas que hacemos por medio de dropshipping. Entonces, en realidad, la facilidad de esto para ustedes es que desde casa venden un producto que no tienen. O sea, no necesitan inventario ni nada. Simplemente lo venden a través de esfuerzos de marketing que enseña el curso y que ya ustedes están aprendiendo. En tu caso, Robin, pues ya tienes montada los anuncios. Ya solo lo tienes que publicar y te empiezan a entrar mensajes. Cuando tú realizas una venta, entras a este sistema. Entras a ese sistema con tus credenciales que te van a crear, el usuario que te van a crear y ya tienes acá la plata. Del lado izquierdo tenemos múltiples cosas. Acá en clientes van a aparecer tus clientes, van a aparecer las personas a las que les has vendido, etc. Aquí en productos, aquí en envíos, perdón, aquí en envíos hasta arriba para ir viendo todo, le hacen ventas y aquí aparecen tus ventas, todas las ventas que has realizado. Ya sea que sea en Guatemala, en Salvador o en Honduras, aquí va a aparecer el precio en quetzales o en lempiras o en dólares, ¿verdad? Dependiendo de un dólar de vendidas. Aquí tienes prácticamente todos tus clientes. Entonces, es bonito porque dentro de nuestra plataforma puedes darle seguimiento a tus clientes, puedes buscar algún cliente en específico para volverle a hablar, etc. Aquí en productos, aquí es donde puedes ver el inventario en tiempo real. Si, por ejemplo, Benja vende dos Pinori, automáticamente se van a descontar de nuestro sistema. Entonces, ya si habían 60, van a haber 58. Y tú puedes ver en tiempo real cuántos realmente quedan en el sistema para que no sigas vendiendo algo que ya no hay. Venda los productos que hay en inventario. Pídele a la izquierda, puedes ver que tenemos los productos de Salvador, los productos de Honduras y los productos de Guatemala, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en los productos de Guatemala está el inventario en tiempo real, el nombre de los productos y toda la información. Entonces, ¿qué pasa si viene una mi clienta y me hizo un pedido por WhatsApp? Vengo yo y hago lo siguiente, o por Messenger. Le doy en envíos. Le doy a agregar envío. Acá busco el cliente. Digamos que si ya tuviera un cliente que se llame Carlos, pues ya me va a aparecer acá. Y cuando lo pongo, se llenan todos los datos solos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si quiero agregar un cliente nuevo? Le doy en el map y le pongo nombre del cliente. Venjo. Teléfono. ¿Ya? ¿Ok? Dirección. Cocales. Izabal. Yo qué sé, ejemplo. Aquí en Poblado busco. Entonces, digamos que fuera Cocales. No aparece. Pero puede aparecer, vamos a ver si aparece Iztapa. Iztapa, Escuintla. Entonces, digamos que es de Escuintla. Importante en la dirección poner todo completo. Entonces, en la esquina. O pedir referencias. En la esquina de la tienda Mari. Porque así, más o menos así son las direcciones. En la esquina de la tienda Mari. Luego le van a guardar. Y ya se ponen los datos acá. Bajan un poco y acá buscan el producto. Digamos que este compró un producto para el hígado. Aquí tienen que verlo. Si esto es importantísimo. Si el cliente es de El Salvador, el producto tiene que decir SV. Si es de Guatemala, tiene que decir GT. Y si es de Honduras, tiene que decir HN. Digamos que este es de Guatemala. Entonces, le doy hígado GT. Me aparece que hay 161 del inventario. Entonces, puedo poner 2. Que es la promoción. Nosotros todos lo vendemos en promoción. Entonces, como pudieron ver, es una promoción 2 por 1. ¿Ya? Es 2 por 1 e igual sale a 320. Aquí me aparece 320 automáticamente. Le doy guardar. Y al darle yo guardar, se realiza el envío. Automáticamente me genera el número de guía. Automáticamente. Tenemos el sistema conectado con la logística. Que en este caso es Cargo Expreso. Entonces, automáticamente tú tienes tu número de guía para mandárselo a tu cliente. En el único país que no funciona así es en Honduras. En Honduras sí se necesita que esperemos un tiempo a que se cree la guía. Porque lo hacen manualmente algunas personas. Pero en Guatemala y Salvador automáticamente se hace la guía. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo venir nuevamente aquí a envíos. Le puedo venir nuevamente aquí a envíos. Vamos a ver. Ok. Aquí envíos. Y puedo ver mis ventas. Voy a abrir la página de Cargo Expreso. Y voy a... Aquí está el portal. Entonces, voy a dar envíos. Acá quiero poner yo que sé este cliente que está acá. Aquí está la guía. Voy a copiarla. La voy a pegar aquí. Enter. Vamos a ver. Siempre hay que asegurarse de no dejar un espacio. Si dejas un espacio, no te la encuentras. Le das. Y aquí ya te aparece. Entregado, liquidado. ¿Por quién? Por Catarina y Axe. O sea, que esta venta ya es comisión para mí. Esta venta ya va directamente pagada en mi cuenta bancaria. Después de los 15 días respectivos que se tiene que esperar para que se entreguen los pedidos. Pero así lo puedes hacer con todas las guías. Entonces, yo qué sé. Quiero ver esta guía de por acá. Le doy copiar. Pego acá. Enter. Y esta guía está. Entregada, liquidada. Manuel Tajay. Ya fue entregado. Y así te aparece un tiempo real. O sea, que si ingresas una, te va a aparecer pendiente de recolectar. Al siguiente día recolectado. Luego, en dos días, ruta de entrega a bodega. Y tal vez en dos o tres días, entregado, liquidado. Que es el que ya recibió. Ya pagó. Nosotros cobramos. Ya tenemos el dinero. Y estamos esperando para pagarte tus comisiones. Este es el sistema y la facilidad que nosotros les ofrecemos a ustedes como asesores de Smart Commerce. Para que puedan conseguir resultados sin tener inventario desde casa. Y puedan vender en tres países. O sea, que es una locura total. Este sistema está acoplado para que lo puedan usar en cualquier parte del mundo. O sea, que ustedes pueden estar en Hawái. Pueden estar vendiendo. Y pueden estar generando comisiones. Y ingresando sus pedidos. Incluso si le venden a un familiar, a un amigo. Aquí mismo ingresan sus pedidos. Y de igual manera le llega en uno o dos días en Guatemala y Salvador. Y en Honduras en tres días. O cuatro días. Entonces, así funciona. ¿Alguna duda? Con relación a esto no está todo claro. Solamente estaba pensando que en el inventario yo veo nombres que no están en la guía que nos envías a nosotros. Nombres de producto, ¿cierto? Correcto. Sí, es correcto. Es correcto. Hay algunos nombres de productos que no están en la guía. Pero sin embargo me puedes preguntar o consultar sobre esos productos. Y yo con muchísimo gusto te doy la información. Yo en la guía traté de priorizar y en el catálogo los productos ganadores. Que son los productos que más venden, que más se venden. Y que por lo general yo aquí mostrando todos los datos de los clientes. Fueron productos. Entonces traté de hacerlo así. Pero en realidad sí se puede preguntar sobre otro producto. Y yo con muchísimo gusto les comparto la información. Sí, ok. Perfecto. ¿Tienes algún problema? ¿Alguna otra? No, solamente. De mi parte solamente. Mejor hacer anuncios de los productos en stock. Obviamente. Obviamente sí. Porque si no vas a hacer inventario de un producto que no hay. Y entonces vas a vender. Pero en realidad no había inventario. Entonces no funciona. Tienes que hacer de los productos que hay. O me puedes preguntar. Como Brian ya van a mandar de este producto a Salvador. Porque por ejemplo pasa que viene un asesor y vende todo el inventario de un producto. Entonces tenemos que volver a mandar. Y ahí es cuando me puedes preguntar. Pero bueno. Este es el sistema. Y así es como funciona. Si no hay más dudas. Algo más en lo que les pueda servir. O ya están listos para activar sus anuncios.